En Tachira se realiza un paro de transporte desde la madrugada de este miércoles en varios municipios del Estado. La protesta ha cerrado carreteras de conexión nacional. Javier Faría tiene el reporte. Sí, gracias. Buenas tardes. Desde las 5 de la mañana de este miércoles, el gremio de transportistas decidió paralizar con carácter indefinido sus actividades, estacionando sus unidades en la 5ª y 7ª avenida en el centro de San Cristóbal, también afectando el paso por la carretera troncal 5 vía Varinas y Panamericana vía Mérida. La razón obedece al rechazo de la implementación del sistema de transporte masivo Trans-Tachira, apoyado por el gobierno regional y nacional. Califican este modelo de transporte como invasión de rutas. Aunado a la problemática de falta de cauchos, repuestos, baterías y otros insumos para el mantenimiento operativo de las unidades, prácticamente nos está enviando a la ruina. Nosotros cumplimos con el compromiso de salir a trabajar. El carro lo secuestraron aquí en el centro y lo llevaron a la UNED y lo quemaron. Según estudiantes, ¿no? El compromiso del gobernador fue que salíamos a trabajar, que él nos reponía los carros que nos quemaran. Hay 14 carros pendientes que no pagaron. El paro de actividades del sector transporte también se cumplió en los municipios foráneos y zona de frontera con Colombia. En el terminal de pasajeros de San Cristóbal se procedió a retirar las unidades, dejando de prestar el servicio. Es el panorama en cuanto a este paro de actividades en el estado de Táchira. Y con esta información regresamos a Caracas. Gracias.